Del miércoles. El miércoles en la noche vino un poco el agua. El jueves otra vez vino un poquito, pero de noche. Pero de día nada. Y después se cortó totalmente y nada, nada. Ay, abrí la canella hoy y sale aire de las cosas. No hay agua. Directamente a esta hora no sale absolutamente nada. No hay nada, nada, nada. Ni una gota de agua. Nos han estado trayendo los nietos, los hijos, agua, pero no es lo mismo. Hace cinco días ya. Es insoportable. Sí, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ya es más. Hoy es martes. Ya es una semana. Ya una semana. Estuvieron que pasar fin de año sin una gota de agua. No sé si lo pasaron acá, pero es gravísimo. Sí, sí, sí. Y estuvo haciendo días de los más calurosos de mucho tiempo. Sí, sí, sí. Pasamos muy mal. Digamos, a ver, tratan durante la noche de juntar un poco de agua, de ver si sube. No hay, no hay, no hay. Tampoco a la noche, ni siquiera a la madrugada una gotita. No, 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 nada, nada. Yo hice el reclamo. Y me dicen que van a ver qué solución lo van a dar. Pero esto no es de ahora, ¿eh? Hace tres años que viene esto. Todos los veranos. Todos los veranos. No fue tanto como este año. Ahora nos sale una gota en la canilla de afuera. Junté agua, me fui a buscar agua a la casa de mi hija, en un bidón para tomar. Y para el baño, para bañarme, para la ropa, para cocinar, ¿qué hago? No puedo. Es un desastre. En ningún momento del día... Nada, nada, nada. Ayer, a la mañana, me levanté a las cuatro, junté 40 litros de agua. Después, se cortó a las siete y media, no vino más. Hoy, nada, nada de nada. De que suba al tanque, imposible. No, ¿cómo va a subir al tanque si no llega a la canilla de afuera? La presión es nula totalmente. No hay nada, está seco. Y decía que ha hecho reclamo, pero presencia de la empresa no hay. No. Entonces yo le dije, que dé la cara el señor de acá. Me dice la empleada, yo no tengo la culpa. Ya sé que no tenés la culpa. ¿Cuál es la delegación? Sí, fui a la delegación. Y bueno, no sé qué vamos a hacer. Entonces, este gravísimo problema y enciende que nadie le da una respuesta. Sí, hace dos años cuando fui a reclamar también, yo le dije, yo pago los impuestos. Entonces, yo quiero el servicio. Ahora, ¿a quién le reclamo? ¿Eh? No sé, hoy le estaba diciendo a mi nieta, no vamos a comer acá, vamos a ir a comer afuera. ¿Con qué lavó los platos? ¿Con qué agua cocino? No sé qué vamos a hacer. ¿A quién vamos a reclamar? ¿Ni quién me va a traer un poco de agua? Escúchame, pero el baño, ¿cómo hacemos? No, porque juntaron mal, desperdiciaron mucha agua que necesitan por otra cosa. No hay, no hay, no hay, no hay. Ayer junté, pero hoy nada. No hay. No hay, no hay. No hay, no hay. Gracias.